Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño para que acceda Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño para que acceda Se agarra, se canta Con el alma y con su hipota Mi poesía se levanta Mira como es que es la cosa Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño para que acceda Manny Mendes yo me llamo Y en esta gran ocasión Vengo rindiendo homenaje a cacera Cacet y su conco Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño Para que acceda De Santiago de Cubacón Hoy te quiero regalar Con cadencia y melodía Yo te invito a Guaracha Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño para que acceda Yo te lo canto en español Te lo canto en español También lo canto en inglés Hey, no stopping you now, cacera You're the best Ven para que goce Ven para que baile Traigo a la cama y con cariño para que acceda Yo, check it out Who's that? Man El príncipe de las teclas en Japón El señor La cama y con cariño para que acceda 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 Oye mi tinta Son los golpes de mi alma Oye mi tinta Son los golpes de mi alma Música 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 Música